Hola Bambinos, aquí Abobo357 y aquí hay una review de un mod fabuloso, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra. El mod se llama Vyral, está para la versión 1.12.2 del Minecraft que es la que vamos a estar revisando el día de hoy, y acuérdate que también funciona con ese programita llamado Forge. El mod lo único que trae incorporado son estos pocos ítems que ves aquí, y lo que hace es esparcir un virus en tu mundo Minecraft. Y una vez que algún mob pacífico o hostil se contagia del virus, estos van a contagiar a otros mobs ya sea pacíficos o hostiles, y se va a ir propagando el virus por todo tu mundo Minecraft. Cuando alguna entidad esté afectada por el virus vas a ver que tiene unas partículas de color morado alrededor de ese mob. Los mobs se van a infectar unos a otros mientras estén en un rango de 8 bloques de distancia con respecto al mob que ya tiene el virus Vyral. Cuando algún mob de algún tipo pasivo o hostil empieza a infectarse, vas a ver que empieza a tener alrededor estas partículas de color gris. Eso quiere decir que ese mob está empezando a infectarse con el virus Vyral. Y como puedes ver, el virus se esparce muy rápido. Esto puede llegar a ser un caos, por ejemplo, si tú tienes granjas, por ejemplo, de vacas o de cerditos, se van a infectar todos los mobs y después estos van a morir irremediablemente después de cierto tiempo. Pero no todo está perdido. El mod trae incorporado ciertos ítems que tú puedes utilizar para poder salvar a los mobs pacíficos, y bueno, y si tú quieres a los mobs hostiles de la infección del virus, es a través de estas ampolletas o jeringas o como tú le digas en tu país. Puedes craftear una jeringa con la cura o puedes craftear la jeringa con un suero que vuelva inmune a algún mob de ser infectado. Para poder craftear la jeringa que tiene la cura o el antídoto de inmunidad, primero debes craftear una jeringa vacía. Esta se craftea de esta forma muy sencilla. Y una vez que tienes tu jeringa vacía, vas a encontrar algún mob que esté infectado y le vas a dar clic derecho sobre él, con la jeringa en tu mano. Y una vez que haces esto, como puedes ver, tu jeringa se llena de un líquido morado, que eso quiere decir que ahora tienes capturado el virus dentro de esta jeringa. Y una vez que tengas la jeringa con el virus adentro, puedes craftear a partir de esa jeringa y estos ítems que ves aquí, una jeringa que contenga la cura. Y una vez que tengas la cura, puedes inyectársela al mob pacífico o hostil si tú prefieres, y curarlo con clic derecho. Como puedes ver, después de cierto tiempo, este se cura y desaparecen las partículas moradas. Esto lo puedes aplicar a cualquiera de las entidades de tu mundo Minecraft, con clic derecho sobre la entidad que esté infectada. También la puedes aplicar en las entidades que están empezando a infectarse. Como te decía, por ejemplo, si tú tienes tus granjas de vaquitas con los que vas a alimentarte con leche, o vas a liberar su prisión corpórea para alimentarte con carne, después, y quieres que éstas sean inmunes al virus, puedes craftear esta jeringa con el suero de la inmunidad, que se craftea con una jeringa de cura y con una manzana de oro y un diamante. Pues sí, está un poco costoso, pero puedes aplicar esta jeringa a todas las entidades que tú quieras. Una por una vas a necesitar varias de estas jeringas, y éstas se van a volver inmunes a la infección del virus. Una sola jeringa sirve para inyectar un solo mob. Los mob que inyectaste con la jeringa de inmunidad no se van a infectar, aunque estén alrededor de un mob que tenga el virus viral, que esté infectado con el virus viral. Ya sabes que para poder craftear estos dos antivirus, necesitas el virus, y el virus, como te decía, lo sacas con una jeringa vacía y dándole clic derecho sobre un mob que esté infectado. Pero si yo extraigo el virus de algún mob que esté infectado con el virus viral, y utilizo esa jeringa, y le doy clic derecho sobre otro mob, voy a infectar al mob que yo le inyecte con esta nueva jeringa. Por supuesto, aquí yo estoy en creativo, y puedo con una sola jeringa infectar varios mob. Recuerda que una sola jeringa funciona solamente con un solo mob, ya sea hostil o pacífico, así que tienes que craftear varias jeringas de lo que tú quieras utilizar. El mob también trae incorporado como estas tres especies de antorchas que ves aquí. Cada una te va a proteger de los ataques de los mob hostiles, y también de que te infecten con el virus viral, mientras estés protegido por el efecto de esta glow stick. Como puedes ver, cada una dura cierta cantidad de segundos. La glow stick de 180 segundos se craftea utilizando un nuevo ítem que se llama el glow stick, más otro ítem nuevo que se llama el mob mash. El glow stick lo crafteas de esta forma muy sencilla, como lo ves en tu jay, y el mob mash lo puedes craftear de dos formas. Una, si utilizas pólvora solamente te da dos mob mash, y si utilizas ojo de araña te da cuatro mob mash de una sola vez. El glow stick de 300 segundos se craftea colocando un glow stick de 180 segundos con esta cantidad de mob mash, me da 300 segundos. Y tenemos también el glow stick que dura 480 segundos, que se craftea utilizando un glow stick de 300 segundos. Y por último tenemos un glow stick que dura 660 segundos, que se craftea utilizando el glow stick de 480 segundos y toda esta cantidad de mob mash. Así que te han instalado tu jay para que puedas ver estos crafteos. Para poder activar el uso de estos glow sticks, sencillamente con el glow stick seleccionado, en tu mano le das clic derecho, y este empieza a funcionar. Como puedes ver, empieza a reducirse la cantidad de segundos que le queda a ese glow stick. Con esto vas a garantizar que ningún mob hostil te vaya a atacar. Como puedes ver, es como entras como en modo pacífico, no te atacan los mob hostiles, ni siquiera los mob que tengan el virus. Esto está fabuloso para protegerte de los ataques de los mob hostiles, y a la vez evitar que te infecte algún mob pacífico o hostil. Si quieres ver la cantidad de segundos que te quedan del glow stick, sencillamente sobre el glow stick le pones el cursor de tu mouse y te muestra la cantidad de segundos restante que le queda. Como puedes ver, mientras esté activado el glow stick, también te aparece esta opción aquí que dice Repel, te da el efecto Repel, que quiere decir que estás repeliendo el ataque de los mob hostiles, y también estás repeliendo que te infecte algún mob con el virus. Este efecto de protección sigue vigente aunque ataques al mob hostil. Como puedes ver, no te llega a atacar aún si tú lo llegas a atacar a él. Cuando termina el efecto del glow stick, vuelve a su estado Broken, y puedes volverlo a utilizar para crear un glow stick de duración mínima de 180 segundos, y a partir de él puedes volver a crear los otros glow stick de mayor duración. Pues vamos a ver a continuación las antorchas que trae incorporada este mod. Son tres, la Interdiction Torch, que se craftea de esta forma como lo ves en el J, la Interdiction Torch Inverted, que se craftea muy fácil, y la Shield, que todavía no está implementada, no se puede ver el crafteo, la tienes que sacar directamente del modo creativo. Las antorchas se utilizan como un modo de protección. Cuando tú colocas las antorchas en el piso, van a proteger un área de ocho bloques. La Interdiction Torch, lo que se supone que hace, es que impide que entren los mob hostiles en el área que tú designes. Por ejemplo, al colocar una antorcha en el piso, y al esponear un mob que esté infectado con virus, la antorcha debería de hacer un efecto knockback retroceso, y lanzar el mob muy lejos. Pero esto no lo hace, no sé si es un bug que trae incorporado el mod. La Interdiction Torch, después de algunos segundos que tú la coloques, va a exponear estos faros, estos beacons, y estos te van a indicar el área de acción de la Inverted Torch. Y esta antorcha lo que hace, es que sencillamente cualquier mob que entre en el área de acción de esta antorcha, que está delimitada por los beacon, y que esté infectado con el virus, va a ser atraído automáticamente por la antorcha, y se va a mantener ahí infinitamente. O bueno, por lo menos hasta que tú lo mates o él muera. Esto es una forma fabulosa de poder atrapar algún mob hostil que esté infectado con virus, para después poderle quitar con una jeringa vacía el virus, para poderlo procesar y crear tus curas. Y la antorcha Shield, lo que va a hacer es, igual que la antorcha Inverted, va a craftear unos beacon, los cuales van a delimitar su área de acción, y todos los mob hostiles que tengan virus, que estén infectados con el virus, sencillamente los va a lanzar hacia el universo, hacia el espacio, van a desaparecer. No me preguntes hacia dónde van, sencillamente los hace desaparecer. Uno de los bugs que trae la antorcha Inverted, y la Shield, que puedes utilizar para tu provecho, es que cuando rompes el beacon, y sigue colocada la antorcha, esta antorcha va a craftear automáticamente otro beacon, y vas a tener una producción de beacons infinita, ya no vas a necesitar estar crafteando tus beacons del Minecraft, que resultan bastante complicados. Eso sí, si llegarás a romper la antorcha, y rompieras el beacon, vas a dejar de tener producción infinita de faros. Vas a recuperar el faro que rompiste, pero ya no se va a volver a crear un nuevo faro. Las opciones de cómo se reproduce el virus viral en tu mundo, la puedes cambiar en las opciones del mod. Te vas a opciones del mod, buscas el mod viral, y le das clic izquierdo, y a la pestaña de configurar. Y como puedes ver, aquí donde dice chance, se puede descambiar, cada cierto tiempo se puede esparcir el virus. 0.1 es muy rápido, eso quiere decir que cada 0.1 tick, el virus se va a estar esparciendo. Este es el porcentaje en que algún mod pueda exponear con el virus, es un 60%. El debug mode no lo vas a utilizar, esto sirve para depurar el mod, si tú quieres hacer pruebas con el mod. La opción herd passive, quiere decir que si tú vas a permitir que cuando algún mod pasivo tenga el virus, va a recibir daño por el virus. El infect passive, vas a poder especificar si vas a permitir que los mod pasivos se infecten con el virus viral. Las partículas es para poder configurar, como van a aparecer las partículas alrededor del mod que esté infectado. El passive damage, solo va a funcionar si tienes activada la opción herd passive. Aquí te indica la cantidad de tiempo, cada cuánto tiempo el virus va a dañar algún mod pasivo cuando esté infectado con el virus. La opción passive damage, solamente va a surtir efecto cuando esté activada la opción herd passive. El radius se refiere a cuán cercano tiene que estar otro mob o entidad cerca de una entidad infectada para poder también ser infectado. Como te digo, por defecto es 8. En la opción time, tú vas a especificar cuántos ticks se van a esperar antes de que un mob infectado infecte a otro mob. O sea, el tiempo en ticks es en que tal vez infectarse un nuevo mob. Y el rango se refiere al rango de las antorchas que trae incorporado el mob. Y bueno, bambinos, tú te estarás preguntando, ¿y cuál es la desventaja de este virus? Pues la desventaja, mi querido bambino, es que si infecta a los mob hostiles, estos van a tener mayor duración en su vida. Van a ir mucho más rápido y van a ser mucho más violentos. Van a tener mucha más fuerza. Por cierto, antes de concluir este video, estas antorchas fueron eliminadas en la nueva versión 1.14.4 que funciona con Fabric. Todavía no está implementado para la opción de Forge. Y bueno, bambinos, aquí concluye la explicación de este mod. Si te encantó este video, ya sabes, déjame un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de otras reviews. Aquí ha sido Babo357 y me despido. Adiós. ¡Gracias!